El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los saduceos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Ahora, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Palabra del Señor Jesús Quisiera compartir dos anécdotas que me han pasado en esta parroquia. Una de ellas ya la conté alguna vez. Cuando llegué a esta parroquia, a las semanas, una señora me invitó a almorzar. Fui con el Padre Moisés. Y la señora me dijo, Padrecito, le he preparado una comida especial para usted. Y sacó una fuente donde había papa zancochada, zanahoria zancochada, todo zancochado. Y me dice, especial para usted, Padrecito, porque usted es diabético. Señora, yo no soy diabético. No. Es que yo he preguntado a unas hermanas en la parroquia y me han dicho, el Padrecito es flaquito porque es diabético. No, señora, yo no soy diabético. La señora puso una cara y me dijo, Padre, voy a sacarme el clavo. Voy a invitar a almorzar otro día. Y efectivamente, me volvió a invitar y ahí me dio de comer como camionero. Y hace algunos días atrás, el miércoles, una pareja de esposos también me invitó a almorzar. Y la señora me dice, Padrecito, he preparado algo especial para usted. Porque usted es vegetariano. Señora, yo no soy vegetariano. Y otra vez, esta señora, como en el primer caso, se avergonzó. Y me dice, es que yo he preguntado a la parroquia, ¿por qué el Padre está tan flaquito? Y me han dicho, ¿por qué es vegetariano? Y la señora me ha vuelto a invitar otro día y me dice que me va a hacer cuy. ¿Por qué les cuento esto? Porque esos dos casos muestran amor al prójimo. Estas dos señoras han pensado así. El Padre viene a mi casa, yo tengo que cocinarle aquello que le gusta y que no le va a hacer daño. Eso es amor al prójimo. Buscar el bien del otro. Hoy quisiera hablarles del amor al prójimo. Y para ello, voy a apoyarme en unas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, quien ha sido uno de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia. Santo Tomás de Aquino decía que el amor al prójimo, entre otras características, tiene estas cuatro. Es ordenado, es efectivo, es constante y es limpio. Vamos a hacer examen de conciencia sobre estas cuatro características de lo que significa el amor al prójimo. ¿Cuál es la primera característica? El amor al prójimo es ordenado. Vamos al Evangelio de hoy. Un fariseo, para poner a prueba a Jesús, le pregunta, ¿Cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús con claridad dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso es lo primero. Y luego es el amor al prójimo. Queridos hermanos, el amor al prójimo es ordenado. Hay un orden. ¿Primero quién? Dios. Si no pones a Dios en el primer lugar de tu vida, no amarás correctamente al prójimo. Por eso, qué importante es colocar al Señor siempre en el primer lugar del ranking. Ahí donde colocamos a Dios en el primer lugar, ahí amamos de verdad. El amor a Dios da sentido a todo. Por amor a Dios, amo al prójimo. Por eso, el olvido de Dios, convierte al hombre en el lobo del hombre. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo. hermanos, hermanos, primero siempre el Señor. Por eso, nunca me cansaré de decirles que cuiden la oración diaria, que cuiden la santa misa dominical, por lo menos. Que vayan a la capilla del Santísimo. Hay que tratar a Dios, hay que enamorarnos de Dios. Y así amaremos correctamente al prójimo. El amor a Dios es la razón suprema de todo. ¿Cuál es la segunda característica? El amor al prójimo es efectivo. ¿Qué significa eso? Hay un refrán de la sabiduría popular que dice, Obras son amores y no buenas razones. El amor al prójimo es efectivo. Hay que concretarlo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, un pasaje del Éxodo, como Dios le pide a su pueblo que concrete el amor al prójimo. No oprimas al forastero. No explotes a la viuda. No explotes al huérfano. No seas usurero. Hermanos, hay que concretar el amor al prójimo. El amor al prójimo es efectivo. San Daniel Comboni, el primer obispo que tuvo el África, fue misionero, decía, yo le temo a las personas, entre comillas, buenas. Aquellas personas que tienen buenas intenciones, buenos deseos, buenos sentimientos, pero no mueven un dedo para ayudar al pobre. No mueven un dedo para atender a un enfermo. No mueven un dedo para defender al maltratado. No podemos quedarnos con bonitas palabras. El amor al prójimo es efectivo. Hay que concretar, hermanos. ¿Qué significa concretar? Perdonar a esa persona concreta que me ha ofendido. ¿Qué significa concretar? Tener paciencia con esa persona concreta que me resulta un poquito complicada. ¿Qué significa concretar? Ser servicial y si veo que alguien necesita una ayuda y puedo darle una mano, pues ayudo a esa persona. Eso es concretar. ¿Cuál es la tercera característica que les he dicho? El amor al prójimo es constante. Ustedes saben este refrán. Una golondrina no hace un verano. No se trata de hacer actos de caridad al prójimo puntuales, aislados. El amor al prójimo es constante. No podemos ser bipolares en la caridad. Un día muy caritativo, saludamos a todos y otro día insoportables. El amor al prójimo es constante. Es más, dice San Pablo en Primera de Corintios 13, 4 el amor es paciente. Por eso, qué difícil es vivir el amor al prójimo en nuestra casa. Por ejemplo, en la vida matrimonial. Qué difícil es vivir el amor al prójimo con las personas con las cuales nos vemos todos los días. Tenemos que cuidar, queridos hermanos, todos los días el amor al prójimo. y llenar el día con muchos actos de amor. Y eso es lo que nos llevará al cielo en definitiva. Se cuenta que en una parroquia un sacerdote llamó a todos los que venían a misa diaria y les dijo voy a regalar mi carro a aquel que me diga cómo se llama la señora que está fuera del templo y que vende chocolates y que ustedes todos los días la ven antes de entrar a misa y al salir de misa. y nadie sabía. Y este sacerdote les dice ustedes todos los días ven a esa señora antes de entrar a misa y al salir de misa y ustedes no saben que se llama Lourdes que su esposo 20 años está en la cama paralítico y que tiene 6 hijos y por eso todos los días tiene que vender chocolates. ¿No sabían eso? No, padrecito. Hermanos, el amor es constante. Todos los días hay que hacer actos de amor y sobre todo con las personas que vemos todos los días. Y ya para terminar ¿cuál es la última característica? El amor al prójimo es limpio. El amor o es limpio o no es amor. Por eso el amor al prójimo busca busca el verdadero bien del otro y el mayor bien que puede tener una persona es alcanzar la santidad y la santidad implica limpieza. fíjense qué bonito lo que hemos escuchado en la segunda lectura de hoy. San Pablo ¿a quién les escribe? A los tesalonicenses y San Pablo está lleno de alegría porque él ha llevado la palabra de Dios a tesalónica y cómo esa palabra ha calado ahí y se va difundiendo el evangelio por acá ya por Macedonia y San Pablo les dice a los tesalonicenses ustedes han acogido la palabra de Dios han dejado la idolatría y han tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Queridos hermanos eso es amor al prójimo cuando yo hago que una persona se encuentre con Dios cuando yo me preocupo de la santidad del que está a mi lado por eso padres de familia vivan el amor al prójimo preocupándose de la santidad de sus hijos la mamá de San Luis Rey de Francia se llamaba Blanca Blanca de Castilla y un día le dijo a su hijo San Luis Rey de Francia cuando era chiquitito dijo prefiero verte muerto que cometer un pecado mortal eso es amor al prójimo el amor o es limpio no es amor y lo que ensucia el amor es el pecado por eso por poner un ejemplo cuánto daño hace la pornografía la pornografía ensucia todo cosifica a la persona te animaliza no podemos amar correctamente con un corazón sucio hay que amar con un corazón limpio y buscar la santidad de las personas que están a nuestro lado queridos hermanos lo que nos llevará al cielo es el doble mandamiento del amor el amor a Dios y el amor al prójimo vamos a pedirle hoy a María Santísima la madre del amor hermoso que nos ayude a amar correctamente al prójimo ya ustedes saben cuáles son las cuatro características cuáles son uno es ordenado primero quien Dios dos el amor es efectivo hay que concretarlo no te quedes con palabras bonitas tres el amor es constante todos los días hay que hacer actos de caridad todos los días de mi vida y número cuatro es limpio buscamos siempre la santidad de aquellos que están junto a nosotros que la Virgen Santísima nos ayude a vivir el doble mandamiento del amor que así sea vamos a escuchar la breve reflexión sobre el diario de Santa Faustina que estamos teniendo en este mes de octubre día vigésimo noveno el perdón Santa Faustina escribió quien sabe perdonar se prepara muchas gracias de parte de Dios siempre que mire la cruz perdonaré sinceramente reflexión hablar de la misericordia necesariamente nos lleva a la palabra perdón Jesús el Señor de la divina misericordia siempre nos perdona por ello quien soy yo para no perdonar a quien me ha agraviado nadie dice que perdonar sea fácil pero el Señor cambia nuestro corazón con su gracia y entonces sí que podemos erradicar de nuestra vida los deseos de venganza los rencores y malos recuerdos hacia quienes nos ofendieron hay que pedir al Señor constantemente la gracia del perdón examen he perdonado de corazón a quien alguna vez me ofendió queridos hermanos así que ya saben el Padre Carlos no es diabético no es vegetariano no es vegano lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a ver curitas gorditos panzones esa es mi contextura pero yo valoro ese amor que hay a los sacerdotes lo valoro siempre la gente tiene detalles de cariño de caridad con los sacerdotes hoy he hablado del amor al prójimo cuatro características número uno es ordenado primero quien Dios el evangelio de hoy es una clarísima lección primero Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todo tu ser lo dice Jesús y luego el prójimo primero Dios ahí donde colocamos a Dios en el sótano el hombre se vuelve el lobo del hombre que es lo que está pasando hoy número dos el amor es efectivo hay que concretar alguien te ha ofendido concreta perdona esa persona te necesita concreta ayúdala hay que concretar no nos quedemos con palabras bonitas fácil es hablar que difícil es concretar número tres el amor es constante por eso que difícil es vivir la caridad en la casa en el matrimonio en la familia ahí nos vemos todos los días no podemos ser bipolares en la caridad todos los días hay que vivir el doble mandamiento el amor todos los días y si todos los días veo a una persona yo me preocupo por esa persona el amor es constante y número cuatro el amor es limpio no ensuciemos el amor el pecado ensucia el amor el amor es limpio porque ve al otro como persona y porque el verdadero amor lleva a preocuparme de la salvación y de la santidad del otro si yo me preocupo de la santidad del otro eso es verdadero amor todos tenemos que irnos al cielo hermanos el mayor acto de caridad es hacer que una persona se encuentre con Cristo pidamosle a la Virgen María que nos ayude a vivir el doble mandamiento del amor primero Dios y luego de Dios el prójimo Dios te salve María llenes de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros gracias